Un activados y inactivadas, sean bienvenidos a una clase más de bootcamp En esta sección estamos llenos de energía, así que vamos de una vez con un calentamiento Vida y vuelta como lo hemos hecho antes, 2 puntos a 5 metros de distancia Vamos, toque de rodilla, vamos de una vez Volvemos, brotando, así es, vamos, toque el talón Bien, vamos a tocar nuestros pies, de esta manera Excelente, vamos con los gateos, sin tocar las rodillas de un piso Bien, muy bien Vamos, toque de rodillas Perfecto, lo que talón Vamos, toque de rodillas Vamos, toque de rodillas Vamos, toque de rodillas Vamos, toque de rodillas Este down Vamos con el extra, vamos haciendo melilla, tecular con発igσω hombro. Para el desarrollo de este bootcamp vamos a hacer 4 ejercicios alrededor de este tono. Para hacer un ejercicio vamos a repetir 3 veces, vamos a hacer unos desplantes explosivos, por tanto, llegamos a esta posición, saltamos y vertimos las piernas, por tanto caemos del lado izquierdo. Entonces vamos, 8 ejerciciones de una vez. Muy bien, ahora vamos, push up, vamos a bajar, cuando subimos tocamos el cono. Ok, muy bien, entonces vamos, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. Ahora, vamos a hacer unas detadillas profundas, vamos un poco las piernas y bajamos, 1, 4, 5, 7, 8, perfecto, vamos con el cuarto, salt, motor climbers, vamos a hacer 16. Perfecto, ok, vamos con los desplantes, 1, 2, 3, 5, 8, perfecto, vamos. Muy bien, vamos, 2, 3, 5, 8, perfecto, tío, chico, 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 tío. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perfecto. Otra extranjera, vamos. Perfecto, última ronda. Vamos a los desplantes. Muy bien, vamos a los puestos. Vamos. Esta ahí, ya profunda. Tres. Seis. Se. Ocho. Muy bien. Vamos. Cuántas climas? Muy bien. Perfecto. Ahora. Vamos a quitar. Vamos. Vamos a hacer una, vamos a hacer un tipo super serie. Vamos a hacer tres series de estas series que consistirán en una sentadilla con salto, seguido un push-up normal. Luego, abrimos un poco y lo hacemos, entonces seis repeticiones cada uno, así que vamos. Muy bien. Vamos a hacer un push-up. Entonces, vamos. Un poco más abierto. Y bajamos. Vamos. Abierto. 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 Perfecto. Vamos. Vamos. Esta vez. No podemos descansar. Perfecto. Vamos. cerrado Perfecto, vamos, última, ardilla, vamos, resista No más, excelente, muy bien Vamos, hacia el lado derecho, lado izquierdo Perfecto, vamos, a la rodilla Quieta Bien, vamos Derecho, donde la espalda Esto ha sido como por hoy, espero que haya sido de su agrado Y nos vemos en un siguiente Good Camp